El mar vieja es más baño. Normalmente le tiran a las palomitas. Es una costumbre. Cada cuantos le traen para el maicito. Yo es porque había niños tirándole y mi papá no me compró. Sí, muéstrame el maíz. ¿Qué le haces a las palomas? Maíz. ¿Cómo te llamas? Luisa. Luisa está alimentando las palomas. Una cosa que hace mucho no veía en Bolívar. Los palomas. Y hace mucho no veía en Bolívar porque... ... 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